Se terrible Flex Digitad flex Flex Esto es flex Solamente flex Todo el día flex Flex, flex Me mantengo flex Escupiendo flex Todo el día flex Flex, flex Esto es flex Solamente flex Todo el día flex Flex, flex Me mantengo flex Escupiendo flex Burunda Digitidazo flex, mente flex, dale flex, todo el día con el puto flex, articulaciones flex, flex flex, terrible flex, define flex, un saludo para ti y full effects, flex, mind check, mind flex, no hay flex, y te lo meto así de fresco porque suena flex, digitidazo flex, steel flex, nigga flex, plan A, plan B, plan flex, sexy flex, flex, toma pene flex, tómate un reflex, tengo flex, super super flex, yo flex, socio ejecutor flex, LNC flex, wow, ya flex, flex, jaja, que coño es flex, tío, por favor, explícamelo, que coño es flex, que coño es flex, hey, LNS, mi pesadilla, LNS, no, por favor, yo, estoy ya hasta la polla, por un tanga en un puñetero día grabado, mezclado y masterizado, flex, que coño es flex, rebuscan tu mente, y simplemente es flex, me lo clavo en un día, freestyle, sin manía, dame hachi, dame hachi, ya sabes cómo va esta mierda, aula, y plan B, plan B, plan o legenda, flex flex, flex, flex flex, flex, flex,中共 ya crea la calma, polímero, flex, eff, flex flex, flex, flex flex flex, flex, flex flex, flex, ¿Pero qué coño es Flex? Explícaselo por favor, explícaselo Estos cabrones no tienen ni puñetera idea Borundanga se grabó en un día y se fabricó Todo es el pensamiento de dos cabrones que se unen Borundanga 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 Borundanga